Voy a intentar cargar rápido, miren como se carga, sumamente rápido, no tiene ni se cuelga Virtual DJ Vamos a modificar la opción de CPU y vamos a poner deshabilitar Entonces, lo recomendado es en 25, que es la calidad estándar, lo que uno puede ofrecer ¡DJ CCCC! Hoy les voy a enseñar a cómo solucionar los problemas de Virtual DJ 2023 Así que si les gusta este tipo de videos, pueden quedarse hasta el final Además decirles que la última opción o el último cambio que vamos a hacer en Virtual DJ Es el más importante para que su programa pueda correr fluidamente en su computadora Sin más preámbulos, vamos con ese video 5, 4, 3, 2, 1, Ignition Bueno DJs, es para nosotros poder configurar Virtual DJ y solucionar todos los problemas que tiene Problemas como se les buguea su computadora, se les congela el programa o a veces se les cierra el programa de manera rápidamente Les voy a dar la primera recomendación, la cual es más importante en todas las cosas que ustedes puedan hacer para configurar Primero, es que ustedes sí o sí necesitan una computadora de alta gama o de generación actual ¿Por qué? Porque claro, la mayoría de problemas puede ser porque su computadora es Core i3, RAM D4 Entonces tienen características sumamente muy bajas para correr ya programas sofisticados como lo es Virtual DJ Otra también de las recomendaciones antes de iniciar con la configuración que nosotros vamos a hacer Es que necesitan sí o sí el programa de Virtual DJ original para que no presenten problemas Cuando ustedes descargan un programa de Virtual o cualquier programa de DJ va a tener un crack Ese crack va a afectar en algunas funciones al programa Por ende, hay veces que dicen, claro, mi programa de Virtual DJ no se conecta con internet Es porque claro, una vez que ustedes activen la conexión a internet Va el programa a conectarse y les va a pedir las nuevas actualizaciones O a veces les va a tener y les va a decir que ese programa es un demo Entonces, por ende, ustedes necesitan sí o sí hacer una inversión en el programa con el cual ustedes vayan a manejarse Ahora sí, vamos con la configuración con la cual yo sé trabajar con Virtual DJ Y que no, hasta ahora, no me ha dado ningún problema Vamos a abrir Virtual DJ Una vez que tengamos abierto Nosotros nos dirigimos acá a esa teclita como que de configuración Le damos a aplastar Les va a salir en tutoriales a ustedes Nosotros nos vamos a opciones y nos vamos a desempeño Si no encuentran desempeño, pueden aquí poner performance Aunque ya les salió Y automáticamente les va a salir eso, como ustedes pueden ver Entonces, nos vamos de nuevo Estamos en opciones de configuración Nos vamos hasta opciones Y en opciones buscamos el literal desempeño Ahí está Una vez que nosotros estemos en desempeño Vamos a modificar la opción de CPU Y vamos a poner deshabilitar ¿Para qué sirve eso? Prácticamente es para los nuevos stems Y las nuevas configuraciones que están saliendo Bueno, que ya salieron en Virtual DJ Entonces, eso, cuando ustedes aplastan MAD en GIT deshabilitar Significa que están desactivando los stems ¿Qué son los stems? Bueno, eso es para otro video que les voy a dejar Y que vamos a hablar más adelante Pero ustedes más o menos ya tienen una idea De qué hace referencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra opción Que nosotros vamos a ajustar acá en Virtual DJ? Nos vamos a skin FPS Son frames por segundo La calidad mundial que yo he manejado Y cuando estuve en la universidad Para hacer videos estándar Que se puedan reproducir en cualquier medio digital Es de 25 A ver, es de 25-30 25-30 es lo normal Ya 60 es como que Ya como Full HD o 4K Ya es dependiendo como tú quieres que maneje tu computadora Si tú le pones en 60 Te va a pedir más recursos Ojo con eso, ¿no? Entonces, lo recomendado es en 25 Que es la calidad estándar Lo que uno puede ofrecer Ahora, también nos vamos a configurar Sample RAID Como ustedes pueden ver Aquí está en 48 Y le ponemos en 41 Que es lo normal Cuando uno codifica el audio Yo que sé En Adobe Audition O en Audi City Si no, si le estoy pronunciando bien Entonces, eso es lo normal Y una vez que ustedes tengan Esas tres sencillas recomendaciones O cambios en su Virtual DJ Les va a correr de manera fluida O sea, lo más rápido que ustedes puedan hacer Si ven que se cargó rapidísimo Miren, ahí tiene Ahí está Estamos haciendo las canciones Y no se va a buggear Voy a intentar cargar rápido Miren cómo se carga Sumamente rápido No tiene ni se cuelga Virtual DJ Entonces, ya es cuestión de ustedes Cómo se manejen en este tipo de ámbitos Esas son las recomendaciones Que yo les podría dar Referente a Virtual DJ Ahora sí, vuelvo y recalco Lo ideal es que ustedes tengan Una computadora de alta gama Para que pueda correr Su computadora Con todas las opciones Como en este caso Stems O Scratch Band Que también se utiliza en Virtual DJ Que tengan una computadora de alta gama Es la primera opción Y la otra es que compren El programa original Para que no tengan O representen esos problemas Que se tienen Gracias a los parches Que ponen Para que sea craqueado El programa Esas serían las recomendaciones Y pese a que ustedes Si hacen También las que les estoy explicando Ahora Va a correr De manera fluida Su programa Espero les haya gustado Este tipo de videos A mí me encanta Decirles Que ya mismo llegamos A los mil seguidores Acá en YouTube En este canal Que recién lo inicié Tuvimos varios altercados A la hora de abrir Y bueno En el transcurso De que estamos en esto de YouTube Estaría muy agradecido En llegar ya A los mil suscriptores Porque son mil personas Que han estado conectándose Acá con Conmigo También decirles Que quiero como Sortear los programas Pero es imposible Virtual DJ Está mandando strays A los canales Que están Como que subiendo Los programas craqueados En sí Si les voy a enseñar Más configuraciones Para que ustedes Se especialicen En este ámbito Del DJ CCC6 No se olviden Seguirme En Instagram Como DJ Brian Acosta Vayan a Instagram Como DJ Brian Acosta Y cuando lleguemos A los mil seguidores Y ustedes me indiquen La captura Que me hayan seguido En Instagram Les voy a regalar Un pack de música Creado Totalmente Por mí Así que Estén ustedes Para regalarles Ese pack de música Ahora sí Recuerda Que sí Que si De DJ Tú quieres vivir Cobrar bien Tú debes de hacer Así creo que es El eslogan Del último DJ CCC6 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 Gracias por ver el video.